Tendremos como moderador en este espacio al especialista líder en APP del BID, Marcos Sequeira. El panel 8, también le damos la cordial bienvenida. Aquí estaremos hablando sobre eficiencia en la operación privada de activos logísticos y de transporte. Tendremos como moderador de esta conversación al director de Infraestructura y Energía para el Cono Sur, Felipe Esquerra Plasencia del BID Inves. Entonces, adelante, este espacio es todo suyo. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos presencialmente y online a este panel. De hecho, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, acreditamos mucho que no hay éxito en el desarrollo del programa de APP, a menos que las entidades públicas sean fuertes, suficientes y capaces de conducir el ciclo de proyectos de APP. Y esto es el tema de los próximos 45 minutos, que deben hacer las agencias públicas para garantizar que una idea se convierta en un proyecto efectivo capaz de generar valor a los usuarios, a los gobiernos y los inversionistas. Es casi una mágica, ¿verdad? Sacar de una idea hasta un proyecto efectivo. Pero esta mágica se hace con mucho esfuerzo y de la perspectiva de las agencias públicas, hoy sabemos mucho qué se debe hacer. Y tenemos la ventaja de tener invitados aquí hoy que hicieron esto en la plática y nos van a enseñar qué tipo de componentes hay que estar presentes en este paquete de intervenciones para garantizar que la estructuración se echa con éxito. Para esto tenemos aquí, desde mi derecha para la izquierda, tenemos a Salé, a Svast, que es actualmente secretario nacional de asociaciones público-privadas de Panamá, es graduado en ingeniería civil con énfasis en diseño estructural de la Universidad Norte de Notre Dame y tiene una maestría en Administración de Empresas. Laboró en la Corporación Financiera Internacional, con inversión en distintos sectores en Panamá y tiene experiencia de más de 3 mil millones de dólares de participación en proyectos con más de 3 mil millones de dólares. Gracias, Salé, por tu participación. Tenemos a Andrés Rebollo, a mi izquierda al final, que es economista con MBA por la Universidad Autónoma de Madrid, es socio fundador de CAINFRA, que es una empresa líder en capacitación en materia de PP, entonces nos va a poder traer experiencia de capacitación y que es socio del evento PPP Américas. Andrés cuenta con más de 25 años de experiencia en financiación de infraestructura, con más de 60 proyectos, y es autor líder del guía de programas de certificación de PPP, CP3P, y autor de varias publicaciones para el BID, de guías que están efectivas en varios países de América Latina. Antes de crear CAINFRA, fue el socio responsable por infraestructura y APP en Deloitte, España, y previamente fue fundador de ADINFRA, sociedad adquirida por Deloitte en 2018. Más aquí a mi derecha, Ludmila Costa da Silva, trabajó hoy en BNC. Ludmila cuenta con amplia experiencia en la estructuración de APP en sectores sociales, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y gestiona varios proyectos, incluso de gestión de activos ambientales, y ha liderado la estructuración de APP para uso público en unidades de conservación en Brasil, y nos podrá enseñar mucho sobre los retos de desarrollo de capacidades en APPs sociales. Y por último, a mi izquierda, José Alejandro, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. José Alejandro hoy es actualmente subdirector general de inversiones, seguimiento y evaluación de DNP. Nosotros trabajamos en el fortalecimiento del ciclo de políticas públicas, el equilibrio entre los temas asociados a la política pública, la programación presupuestal, y el seguimiento y evaluación de los mismos. José Alejandro es administrador de empresas, con especialidad en finanzas, y más de 10 años en cargos de alta dirección en el sector público, conocimientos en finanzas, presupuesto público, tributos, tesorería. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. De hecho, pueden ver cómo nuestro equipo, nuestro panel, es calificado para enderezar el tema de cómo gobiernos deben desarrollar sus capacidades para implementar el ciclo de APP. Y con eso vamos directamente. El reto, de hecho, es que el tema de capacidades para desarrollar proyectos es un tema de varias dimensiones. Hay la dimensión de personas, cómo garantizar que las personas tengan la calificación adecuada, tengan conocimientos adecuados. Pero hay igual que pensar en otros temas, qué tipo de instituciones deben ser criadas y cómo garantizar su alineamiento de sus objetivos de largo plazo, cómo garantizar que colaboren entre sí. Y igualmente hay el tema de los procesos, de las metodologías que sean efectivas. Entonces, la dimensión de personas, instituciones y reglas son los tres componentes que vamos a discutir aquí hoy. Y para tratarlos, yo empiezo aquí hoy con una pregunta específica para Andrés. Empezo con Salé, de hecho. Salé, si me puede ayudar con tu experiencia en Panamá. La pregunta específica en la experiencia muy exitosa que Panamá viene desarrollando de APPs es que cómo pueden los organismos gubernamentales pensar e implementar estrategias efectivas de capacitación para fortalecer la capacidad de estas instituciones de tener el staff adecuado para implementar las complejas actividades del ciclo del proyecto de APP. Y cómo tiene desarrollado esto en Panamá y qué retos tienen para enseñar a otros países. Bueno, Marcos, gracias por la invitación nuevamente. Agradecerles a todos por estar en el panel. Yo diría que el caso de Panamá es muy particular. Nosotros tenemos una ley, una ley Marco, que básicamente genera una gobernanza que no existía. No existía y lo que buscaba esa gobernanza es básicamente equilibrar esas capacidades. La Secretaría juega un rol de nexo interinstitucional. Apoyamos al ente rector, que es el decision maker, por decir así, del proyecto de APP. Así que lo que hicimos desde un punto de vista de la ley es tratar de mitigar justamente estos riesgos. Es cómo ponemos varios niveles de capacidades en distintas áreas que nos permitan desarrollar proyectos de la manera más adecuada. La Secretaría es una unidad muy técnica. Tiene experiencia en temas financieros, en temas legales, en temas técnicos. Pero no entramos en la parte sectorial de cada entidad. Entonces, ¿qué significa? Por dar un ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas mantiene su expertise sectorial. Son los dueños de los proyectos, son los que presentan los proyectos. Y al final no tenemos que competir. Cada quien trae las capacidades que están diseñadas en la ley. Y creo que esa es una ventaja positiva de la gobernanza de Panamá, que es un poco distinta. Y en gran parte nace, porque Panamá fue uno de los últimos países de implementar una ley tipo APP. Tenemos APP desde hace muchos años, tenemos una ley de concesiones, pero no teníamos una gobernanza moderna que nos permitiera, obviamente, también movernos en esos mismos rankings, como no hemos movido en el infrascopio a nivel de gobernanza. Adición a eso, obviamente la Secretaría lo que está tratando de hacer es generar esas capacidades internas para pasárselas a las entidades. Y voy a dar un ejemplo. Creo que lo más difícil de todo esto es cómo empiezas. No necesariamente qué capacidades tienes para realmente estructurar un proyecto. Porque la realidad es, el día de hoy, con apoyos como el BID y otras multilaterales, es fácil estructurar un proyecto. Lo que creo que es difícil es cómo empezar un proyecto. Y yo creo que ese es el reto que nosotros hemos tenido. Y hemos enfocado mucho de nuestro trabajo de capacitación en lo que le llamamos fase cero. La fase cero de un proyecto es por qué es este proyecto elegible, por qué este proyecto debe ser elegible, por qué no otro proyecto. Y yo creo que eso ha sido nuestro énfasis. Por estrategia de gobierno nos hemos enfocado en trabajar todos los proyectos APPs con multilaterales. Curiosamente hoy tenemos uno de los primeros proyectos APPs que se presentan proyectos y me acaban de informar que hay cuatro propuestas. O sea, que para nosotros eso ha sido positivo, que en menos de dos años hemos logrado hacer una reforma institucional y poder generar capacidades en el Ministerio de Obras Públicas para justamente estructurar un proyecto y recibir propuestas concretas que beneficien a la población. Entonces, esa fase cero yo creo que es donde nos hemos enfocado. Obviamente están otras iniciativas como lineamientos, estandarización de manuales. Eso hay que medirlo, hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque no puedes decir cómo debe ser algo sin necesariamente empezar a trabajarlo. Y lo que nosotros hemos hecho es, con colaboración con multilaterales, es trazar una estrategia de lineamientos y manuales que ayuden a estandarizar, que den guía, pero que no rompan el proceso de creación de proyectos. Y eso es importante porque al final, ¿de qué sirve tener un equipo estructurador con más de 20 personas trabajando para un ministerio? Y luego viene la Secretaría con el ente rector a generarles una estandarización que no necesariamente aplique al tipo de proyecto. Entonces, es darle ese balance. Al momento tenemos más de 10, 12 manuales y lineamientos que estamos trabajando que queremos obviamente implementar y eso le va a dar las capacidades a las entidades de generarlas. Otro ángulo importante que creo que le hemos dedicado tiempo es el concepto del modelo financiero. Es algo muy específico en un proceso porque el Estado no está acostumbrado a generar proyectos tipo Project Finance. Porque lo que está acostumbrado a hacer es obras tradicionales que no requieren una financiación a largo plazo. Entonces, entras en conceptos financieros que no necesariamente tienes las capacidades internas para estructurar. Obviamente, un ministerio como el Ministerio de Economía y Finanzas que trabaja en financiamiento público y demás, tienen esas experiencias, pero las entidades no las tienen. Y lo que tenemos que obviamente es ver cómo asegurarnos que se entiendan los conceptos de un modelo financiero que es la base, la base real de un proyecto de esta naturaleza. Yo diría que esos son algunos de los ejemplos de donde nos estamos enfocando en capacitaciones, en temas de apoyo técnico. Y obviamente, bueno, pensando aquí con Andrés también, hemos estado pensando en una certificación, por decir así, interna, donde a medida que salgan entidades que quieran hacer proyectos APP, poderlos certificar en qué significa estructurar un proyecto APP. Pero yo creo que el reto principal en un programa como el nuestro, lo resumo en cómo empezar, cómo empiezas y cómo te aseguras que tengas una hoja de ruta. Lo demás, hay suficiente apoyo y así como el BIT ha apoyado para traer las mejores prácticas en un proyecto. Y yo creo que en el aprendizaje se logran los objetivos que uno quiere. Y sale fuera del script, pero me quedé muy curioso sobre un tema que comentaste, que es la relación entre la Secretaría de APP y las entidades sectoriales. Mencionaste que ahí no hay una intención de duplicación de competencias, pero al revés de cooperación. Mi pregunta a ti es, en el mundo real, ¿no hay conflicto entre el equipo central y los dueños del proyecto? ¿Qué hacen ustedes en Panamá para que la cooperación sea más clara que el conflicto? Y eso es clave, porque nosotros cuando evaluamos el proyecto, la ley de APP, este fue el reto. O sea, a veces los países en otros lugares hacen hasta handover de proyectos y hay mucho riesgo. Cuando tú haces handover de proyectos, tienes handover de por qué hiciste algo. Y nosotros hemos sido muy claros que, primero, no estructuramos proyectos de APP. Es más, la ley explícitamente lo prohíbe. No somos estructuradores para proponer proyectos. Y eso ha sido clave en la gobernanza. Segundo, las leyes de cada ministerio y cada entidad son claras. Tú eres el regente de carreteras, tú debes hacer las carreteras. Lo que no puedes tener es duplicidad. Y lo que nosotros nos enfocamos es básicamente que la documentación sea acorde a la práctica que queremos en Panamá, la estrategia que queremos en Panamá. Y te voy a dar un ejemplo muy práctico, para tampoco quitar mucho tiempo a los más panelistas. Nosotros, con el programa de carreteras del Ministerio de Obras Públicas, que son 2.000 kilómetros de carreteras de Availability Payment, Brownfield Projects, se tomó mucho la idea de lo que se hizo en la 4G en Colombia. Y excelente ejemplo de desarrollo e infraestructura. Pero para Panamá es distinto. Cuando ves los indicadores macroeconómicos, cuando ves los indicadores también de bancabilidad que existen en Panamá, los contratos de 4G no son comparables a los contratos de Panamá. Es más, la práctica te dice que lo que nosotros, como Secretaría, nos hemos enfocado es darnos cuenta de que quizás el mercado no requiere lo mismo que requiere en Colombia. Entonces, esos son los ángulos que nos hemos enfocado, más en términos legales, en términos financieros, que sí es más técnico la parte del modelo. Pero cuando hablamos de si es de concreto, de asfalto, cuántas capas, eso queda en el Ministerio de Obras Públicas. Y obviamente en el asesor estructurador. Nosotros sí nos aseguramos que el asesor estructurador tenga un asesor técnico, un asesor ambiental social, porque todos los proyectos tienen temas ambientales y sociales, uno financiero y uno legal. Si no tienes ese mínimo, un requerimiento mínimo, no procede. No procede el proyecto y esa es la manera que manejamos las capacidades. Chor, mencionaste ahí como la gobernanza de los roles de cada organización que juega el juego de doctoración es importante para el éxito. Pero hay un otro componente y me gustaría invitar a Andrés que nos apoye en la respuesta, que es, bueno, tenemos las organizaciones involucradas, pero la gente que está ahí tiene que tener los conocimientos adecuados para la implementación del ciclo de proyectos. Entonces, Andrés, ¿cómo tú ves como la mejor estrategia de entrenamiento y capacitación para que contribuya junto con la gobernanza para las capacidades institucionales? ¿Se oye? ¿Se me oye? Sí, creo que sí. Gracias, Marcos. Bueno, aquí podríamos hablar, tengo diseñado, digamos, como cuatro puntos o cuatro mensajes clave, ¿no?, en torno a lo que serían estrategias efectivas de gestión de capacidades al interior, dejando al margen que la gestión de capacidades tiene mucho que ver también con la mejor incorporación de asesores y consultores, ¿no?, de manera eficiente, etcétera, ¿no? Pero, sobre todo, yo entiendo que tú querías que yo hablase de esa parte de gestión de talento interno, de capacidad de los equipos internos, ¿no? Lo primero, o el primer mensaje es que todo lo que es creación de capacidades y formación de asociaciones público-privadas debe realmente estar coordinado desde una unidad APP central. No digo una unidad APP central, me refiero a una unidad que esté un equipo de expertos APP, como es claramente la secretaría que dirige Saleb, que dé servicio a todo el gobierno y que tenga un rol relevante, tanto en políticas como en hacer el gateway, el control de calidad, como en la creación de capacidades. Y la realidad es una, desde el punto de vista del análisis que hicimos hace dos años para vosotros, en cuanto a unidades APP en Latinoamérica, y es que el caso de gestión de conocimiento, gestión de capacidades, formación, etcétera, es muy débil en Latinoamérica, porque ninguna o casi ninguna, quizás la primera que he visto con un claro mandato es la secretaría de APP en Panamá, casi ninguna entidad central de APP en Latinoamérica tiene un rol claro de, y no quiero decir centralización, quiero decir coordinación de programas y planes de capacitación. Eso es una debilidad en casi todo Latinoamérica. Se trata de planificar las capacitaciones y la formación a nivel de todo el gobierno, se trata de coordinar, también se trata de centralizar, y eso sí que tiene sentido centralizarlo, la obtención de dinero y recursos externos monetarios que ayuden a poder contratar capacitaciones. El segundo punto sería una continuación de este, hablamos de la necesidad de centralizar, de planificar, perdón, de coordinar, de planificar las necesidades, empezando por un análisis de necesidades y una programación de planes, para todo el gobierno. Entonces aquí hay tres líneas, por así decirlo, una es las necesidades de la propia unidad central, que lógicamente son más potentes, son más fuertes, son más técnicas, en análisis de valor por dinero, en análisis coste-beneficio, etcétera, la de otras agencias centrales, como pueda ser el Ministerio de Finanzas, si es que no está ejerciendo el rol de unidad central, como pueda ser el Ministerio de Economía, Planeación, etcétera, y luego lo que más me interesa, que es la gestión de las capacidades de las autoridades contratantes, de las entidades contratantes, porque son el dueño del proyecto, deben ser el dueño del proyecto, y por lo tanto no cabe que solo descansen en el conocimiento y capacidad de los asesores externos, o, lo que a mí me parece más problemático, que descansen en un asesor interno implementador, porque yo creo que hay una tendencia, que a mí personalmente me preocupa, y es hacia la centralización de la capacidad en un organismo, cosa que, por ejemplo, en la Secretaría lo han abolido o han decidido no ir por ese camino, que es centralizar la capacidad implementadora del proyecto. Creo que el dueño del proyecto tiene que saber de APPs, no necesita un Ministerio tener a 20 expertos, pero hay una cosa que, por ejemplo, en Asia se conoce mucho como el concepto de los nodos. Ministerios que no licitan muchas APPs, una cada dos o tres años, pero siempre tienen una persona, que es el nodo APP, un punto, un nexo de conocimiento. Luego está el tema de las áreas, sobre qué hay que capacitar. Entonces aquí nosotros vemos tres claras líneas también, ¿no? Una que es buenas prácticas globales en la gestión de los ciclos APP, donde luego comentaremos, pero juega un papel esencial, los estándares CP3P, el estándar, digamos, diseñado por todos los multilaterales, con un rol muy relevante del Banco Interamericano, en torno al programa de certificación de profesional PPP, ¿no? Luego tenemos cursos más especializados, digamos, en técnicas distintas que van cayendo como capas, ¿no? Pero eso podríamos decir que es formación técnica y capacidad técnica en APPs. Luego tenemos la necesidad de capacitar y formar con productos propios en lo que es el dominio del marco operativo local, cómo se hace el valor por dinero en mi país, cómo se hace el análisis financiero, cómo se hace el análisis de impacto fiscal. Y luego ya aspectos más puntuales, según necesidades, modelización financiera, gestión de riesgos, etc. Y el cuarto punto, para mí esencial, es el learning by doing, ¿no? O sea, la generación de capacidades a medida que uno va gestionando proyectos concretos. Y aquí, sobre todo, hablamos nuevamente de las entidades contratantes. Aquí es un problema general que sucede en muchos países y es el peligro de la isla de conocimiento, ¿no? El peligro de que el conocimiento se quede aislado y no permee hacia las autoridades contratantes y la necesidad de que la autoridad contratante tenga sus asesores. El asesor debe ser para la autoridad contratante, jugando la unidad APP central un rol de assurance, de control de calidad, de acompañamiento, pero nunca interrumpiendo el ciclo de lo que es la propiedad, porque además ese conocimiento es esencial para una cosa que decía antes Alev, y es que donde está fallando en toda Latinoamérica las APPs, en mi opinión, sobre todo, es en que no hay pipelines, no hay una planificación de APPs a futuro. Y solo hay una entidad que realmente puede y debe identificar las APPs o los proyectos, vamos a decir, APPables. Y son los dueños de los proyectos. El dueño del proyecto tiene que saber, desde luego, desde el punto de vista de planificación, de necesidad de infraestructura, qué es lo que hace falta en su sector, para luego poder identificar qué es, cuáles de esos proyectos son los más convenientes para tirarle al APP. Si no tiene un conocimiento fuerte de lo que es la APP, de lo que es el ciclo APP, no puede proponer la constitución de un pipeline APP. Gracias, Andrés. De hecho, está de acuerdo con lo que comentaba Salé. Hay un reto de elegir los proyectos para creación del pipeline, y que esto tiene que desarrollar las capacidades para hacerlo, inevitablemente está asociado a desarrollar capacidades en los dueños de los proyectos. Lo que me lleva la atención para la diferencia que existe entre centralización y coordinación. Quizás las unidades centrales tienen que promover coordinación sin necesariamente ser centralizadoras. Creo que fue un poco tu punto, que te voy a hacer el seguimiento en la próxima pregunta. Pero, otra vez, muchas gracias. Lo que me lleva a reflejar sobre el tema de desarrollo de capacidades e instituciones dentro del gobierno que son responsables por la estructuración de los proyectos en coordinación con los dueños de los proyectos. En Brasil tenemos un caso muy interesante que es el rol del Banco Nacional de Desarrollo, que es una institución muy grande, una de las mayores de la región, de hecho del mundo, que es responsable por coordinar estudios de estructuración de los proyectos, aunque no sean los dueños de los proyectos. Y con esto paso a la palabra, Ludmila, para preguntarte, Ludmila, ¿cuál es el rol del BNDES en el ciclo de proyectos de PP en Brasil? Y quizás más importante aquí para estos paneles es, ¿qué exactamente, cómo BNDES ha tratado el reto de construir capacidades internas? ¿Tanto en términos de la gobernanza que comenta Ale, como en términos de conocimiento y capacitación que comenta Andrés, para que sea efectivo en el ciclo de proyectos? Bueno, buen día, gracias por el convicción. De hecho, el BNDES ha tenido un papel como estructurador muy relevante, históricamente, en el caso de las PPPs. Nosotros trabajamos con los PPPs, hemos sido un ejecutor relevante, desde el inicio de la década de 90, con varios sectores, y eso me lleva a tratar esta cuestión sobre dos aspectos, a gente pensando del lado interno, dentro de la casa, esta siempre fue una directriz, un papel que fue importante, tendo mayor o menor demanda, ya que somos los ejecutores de la política pública. Entonces, siempre hubo una unidad específica, dentro del BNDES, que trataba de las PPPs, que son capacidades, son conocimientos muy específicos, son tratados en este tipo de proyectos complexos. Temos siempre la ventaja de sermos una institución que tiene servidores de carrera, entonces, conseguimos trocar dentro de casa mucho conocimiento, personas que participaron de varios proyectos desde el inicio. Y mantendo siempre esta unidad específica dentro del banco. Creo que este es un aspecto importante dentro de la governanza, que independiente del gobierno que esteja, se sabe que es importante prestar este tipo de servicio a los entes públicos. Entonces, dentro de casa, tenemos la oportunidad de estar siempre haciendo capacitación interna, participar de fóruns, trocar ideas con otros estructuradores, con otros proyectos. Y el BNDES, si no participa como estructurador de los proyectos, él costuma participar también como financiador. Y eso es otra cosa que también genera un feedback, una retroalimentación del conocimiento de las lecciones aprendidas, que, con certeza, aprimora, contribuye mucho para nosotros intentar aprimorar los modelos. Este es un punto. Creo que dentro de casa tenemos esta ventaja de trabajar de esta forma. Ahora, ni siempre es posible también internalizar todos estos conocimientos. Entonces, nos traemos también conocimiento de fuera. Nosotros usamos mucho la contratación de consultores con especialidades específicas para nos ayudar a hacer estos proyectos. Esto nos da capacidad tanto en términos de brazos para conseguir atender a las demandas. Esto es algo que vimos en los últimos años también. Una alta demanda de los gobiernos nacionales y subnacionales para este tipo de proyecto. Y también pensamos en nuevos desafíos ya que otros sectores y hablamos aquí de infrasocial que continúan con una prioridad muy grande como salud, educación, pensamos también en el medio ambiente como gerador de proyectos de parcerías que también tienen sus desafíos nuevos y necesitamos de expertices específicas para tratarnos. tratamos dentro del BNDES la cuestión de la contratación de consultores como algo importante, inclusive, tendo un normativo interno que fue elaborado para, inclusive, conseguir aprimorar este proceso y tener un poco más de celeridad en el proceso de contratación de consultores. Y una otra vertente también que, traziendo conocimiento de fuera, es el FEP, que es un Fundo de Estructuração de Projetos, que es una dotación no reembolsable, que es utilizada justamente en proyectos que son considerados prioritarios, pilotos, donde tenemos que descubrir, modelar un arcabozco en general para que podamos desarrollar determinados setores. Esto ya fue aplicado para rodovias latrás, para los aeroportos, ahora estamos hasta con nuevas frentes que fueron consideradas, seguridad pública, ativos ambientales, carbono. Entonces, el FEP es otro item, creo que de desenvolvimiento de capacidades y que acaba que fica disponible también, porque todo producto del FEP es disponible también, es público para todos los entes de poder utilizar y a gente dar escalabilidad para este tipo de proyecto. Y, Ludmilla, para que los participantes aquí entiendan la dimensión, tienes más o menos cuántos proyectos se han estructurados con estos mecanismos en los últimos años, cuál es el tamaño del pipeline, cuántas personas hay en el departamento que es dedicado a la estructura del FEP? Hoy, tenemos más o menos una carteira ativa de 100, 120 proyectos en diversos sectores, tenemos potos, rodovias, parques, florestas, saneamiento, revitalización urbana, lo que se llama de ativos inmobiliarios. Tal vez, yo no consigo me lembrar, son varias vertentes que estamos atuando. ¿Cuántas personas hay? ¿Más o menos? Mais o menos 100 personas, puede ser que yo esté errando, pero consideramos que, por el tamaño de la carteira que tenemos, es un número que podría ser mayor, pero intentamos utilizar estos otros mecanismos para tener un poco más de capacidad. Solo para garantizar que todos están escuchando bien, están estructurando al mismo tiempo 120 proyectos de APP con 100 personas full time. Este es un ejemplo de desarrollo de capacidades que tiene que ser entendido y replicado por toda la región. Lo que me lleva a una otra experiencia muy exitosa, como todos saben, que es la experiencia de Colombia, que nos, que, bueno, tiene muchas, muchas, muchos temas a entender. Entonces, le pregunto a José del Departamento Nacional de Planeación, gustaría empezar con una pregunta importante. Colombia acaba de reorganizar, está en proceso de reorganización institucional, que tiene mucho que ver con los temas que fueron levantados por todos, que cómo que las organizaciones, qué funciones tiene cada división dentro de un gobierno para garantizar capacidad, que es la reflexión sobre la reorganización del rol de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, mi primera reflexión, José, cómo ustedes están viendo el cambio de funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura y por qué este tema es importante para las capacidades institucionales del país. Gracias, Marcos. Efectivamente, nosotros acabamos de pasar por la aprobación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, un plan de desarrollo que le apuesta a la inversión privada, el plan de desarrollo cuantifica las inversiones en el país en inversión en los próximos cuatro años en el orden de los 8.5 trillones de dólares, de los cuales el aporte del sector privado debe estar cerca de los 4 trillones. Entonces, en ese orden de ideas, desde el punto de vista de lo que significa un plan de desarrollo que pone el territorio como foco, ya de alguna forma nos quitamos ese día de centralizar los proyectos sino pensarnos en territorio, claramente aparecen necesidades de articular a los subnacionales de una forma adecuada, sobre todo porque en nuestra experiencia la ANI, que es la agencia del Estado encargada de la infraestructura básicamente de APPs, tenía un rol preponderante en el tema de infraestructura de transporte, pero no necesariamente en la infraestructura social que hemos venido encontrando que es la que se necesita en el territorio, necesitamos colegios, necesitamos hospitales, necesitamos otro tipo de provisiones y en lo que significa también un plan que le apuesta a cambio climático, el tema de transición energética, de comunidades energéticas, de conectividad, del tema de lucha contra la deforestación, empieza a aparecer un pipeline de proyectos, una idea importantísima de proyectos en la que también encontramos dificultades, tenemos cuatro, cinco entidades del Estado que de alguna forma tienen la función de estructurar proyectos, pero que hoy no tenemos la forma de articularlos para que haya, para que pasemos de esas ideas, para que pasemos a que haya un banco de proyectos que en el camino se pueda definir si se hacen por obra pública o por APP, entonces estamos en ese ejercicio, en el plan de desarrollo le incluimos a la ANI que es la Agencia Nacional de Infraestructura, la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura social en coordinación con cada uno de los sectores, adicionalmente incluimos la posibilidad de usar otras fuentes de financiación, uso de captura del suelo, el uso del predial para que puedan apoyar la financiación de las mismas, entonces en ese orden de ideas lo que nosotros sí queremos trabajar fuertemente es y lo hemos venido escuchando alrededor de paneles anteriores estructurar proyectos, hoy no tenemos proyectos estructurados suficientes para que haya una oferta de donde el privado pueda apostarle por el crecimiento del país y en ese orden de ideas claramente lo que viene en el rol del DNP, nosotros tenemos un rol tripartito entre comillas con el Ministerio de Hacienda que se encarga de contratos de riesgos y con la Agencia Nacional de Infraestructura y con algunos centros territoriales que han avanzado en la discusión de algunas APP que normalmente lo que se ha hecho es en conjunto con la ANI desarrollarlos, hemos tenido algunos ejemplos incipientes en el tema de infraestructura social como es el hospital de Bosa que vimos ayer en una presentación, yo me conozco un poco los temas porque desde el punto de vista de Subnacional Traveje en Bogotá entonces hicimos la articulación con la consecución de estos recursos pero claramente ahí tenemos un reto bien importante en cómo definimos la estructura del Estado para lograr pipeline de proyectos sobre todo en los municipios de categorías 4, 5 y 6. Bueno, entonces con esto cambio seguramente habrá un reto de capacitación ¿verdad? O sea, cómo entrenar no sólo las personas de ANI pero de hecho de todo el contexto gubernamental para proveer este ajuste de expansión sectorial y cambio de contenido para incluir en mi edad ¿cómo están pensando en promover la capacitación para esto también? Claro, primero un proceso de fortalecimiento de la ANI la ANI en su ejercicio de 4G venía muy avanzado ahora que tiene el reto de los modos férreos y el reto de la logística pues tiene que fortalecer no solamente su capacidad para atender este nuevo reto en lo que es transporte en logística sino en todo lo que tiene que ver ahora con infraestructura social ahí viene un proceso de fortalecimiento de la ANI de manera consecuente con el nuevo mandato que se le entrega pero también desde el punto de vista de los subnacionales tenemos un ejercicio de brindar capacidades estamos en un proceso de elecciones subnacionales y habrá cambio de mandatarios en el próximo enero estamos en ese ejercicio de diseñarles un kit territorial es un ejercicio sostenido que estamos realizando invitando tanto a los a los mandatarios salientes para que entreguen sus memorias de qué es lo que viene bien cuáles son los proyectos que están impulsando como a los candidatos que están llegando para que apropien muy rápido efectivamente cuál es esa línea de proyectos que se pueden realizar en el corto tiempo que trabajen sobre proyectos realizables y no sobre simple ideas entonces en ese orden de ideas en los próximos cuatro o cinco meses haremos ese tránsito entre los mandatarios salientes y los elegidos para que efectivamente se transfieran en estas capacidades que se han venido desarrollando tanto con el DNP como con el BID en la capacitación virtual que hacemos periódicamente con ellos gracias José y tú mencionas algo muy importante que es la capacidad que DNP ha desarrollado durante los últimos años de brindar apoyo a otras entidades desarrolladoras de proyectos y con esto vuelvo a salir porque uno de los temas de la SNAP tú mencionaste en tu primera respuesta pero uno de los temas de la Secretaría en Panamá es ofrecer o brindar asesoría a las entidades ¿verdad? ¿cómo organizaron para hacerlo y qué tipo de servicio brindan a estas entidades? ¿sale? Gracias por la pregunta y bueno ¿cómo designamos eso? fue complicado yo diría que empezando con una ley nueva en 2019 no había road map no había una hoja de ruta para decir bueno ¿cómo generas qué es lo que debo hacer yo como secretario y qué voy a hacer la estructura de la unidad? y parte un poco con la respuesta de la primera pregunta es ¿cómo va a ser la gobernanza? y la gobernanza va a ser no me voy a meter en los temas técnicos profundos de los proyectos porque es el digamos que el masterclass de eso lo deben tener las entidades públicas ¿qué decidimos? bueno decidimos hacer primero un buen estudio de gobernanza en ese caso nos ayudaron varios países nos ayudaron modelo UK también trabajamos con el US Treasury trabajamos con el BID trabajamos con el Banco Mundial trabajamos con CAF trabajamos con el BESIE digamos que los primeros cuatro o cinco meses fueron de bastante research y eso llegó a una gobernanza sencilla técnica financiera legal técnica siendo más project management financiera legal siendo más de riesgo pasillos contingentes etcétera y legal obviamente cumplimiento de la ley de contratos pero ¿qué pasa en las entidades? bueno ¿qué servicios requieren las entidades? yo diría que basada en la estrategia de gobierno que es la estrategia que se está implementando hoy en día donde todos los proyectos tienen una multilateral que la acompañan digamos que esa es la estrategia uno y la estrategia dos es government to government hay apoyo entre gobiernos directamente yo no creo que Panamá haya llegado al punto donde estamos en el tier tres que sería asesores típicos estructuradores digamos comerciales si lo queremos llamar de esa manera donde se licitan y se buscan porque la realidad es que la ventaja que da una estructuración multilateral también es el fondeo de los estudios de prefactibilidad que se reembolsan contra una licitación entonces esa estrategia en medio de una pandemia nos permitió trabajar con las entidades de manera callada para estar listo el día de hoy dos años después de estar listo con varios proyectos en el pipeline y en ese proceso la Secretaría tenía una gobernanza como comenté que requiere darle balance balance a lo que llega a la Secretaría de Assurance que mencionó Andrés y para eso yo diría que tengo probablemente los cuatro mejores asesores en Latinoamérica para manejo de estructuración tengo un asesor técnico legal un asesor financiero algunos están en estos paneles y uno de los expertos de más de 20, 30 años en APP en Latinoamérica liderando muchas unidades de APP en la región entonces cuando tú tienes eso de tu lado sabes que lo puedes utilizar para darle balance a un estructurador porque a ver tienes un equipo de estructurador que te estructura una carretera te propone una idea pero tú no sabes con qué compararlo Panamá no tiene el antecedente más allá de concesiones de modelos digamos de pagos por disponibilidad de fideicomisos involucrados de transferencia de riesgo y estos cuatro grandes asesores con un equipo muy bueno que tenemos también en la Secretaría se hace un balance y ese es el servicio principal yo creo que el servicio principal es estás has evaluado todas las opciones para asegurarte que este modelo de contrato es el que es y creo que un buen ejemplo fueron las lecciones aprendidas que Andrés menciona la primera licitación de un proyecto de APP bajo la ley 93 que es la ley de APP fue el día de hoy hoy fue la entrega de la primera y si tú ves la historia de eso hay muchos aprendizajes incluso en la misma licitación tú ves cómo el mercado reacciona tienes que tener capacidad de reaccionar al mercado porque al final de cuentas es la bancabilidad del mismo proyecto la que te va a determinar cómo va a funcionar entonces ese es el servicio ese acompañamiento permanente obviamente también tenemos un ministerio que es nuestro primer cliente que es el Ministerio de Obras Públicas que fue el que presentó la ley en el 2019 y un ministro que conoce el concepto de APP así que fue más fácil quizás integrar esa capacidad pero uno no puede basar en un desarrollo institucional en solamente personas tiene que tener unas bases y unas reglas claras de cómo se va a interlocutar pero yo diría que por ahí va el servicio que prestamos de hecho la fórmula de éxito que comparte usted con lo que menciona BNDES es la combinación de equipos calificados con accesores calificados brindando este apoyo lo que me lleva otra vez a Andrés tenemos mucho poco tiempo les pido un poco de que sea objetivo pero Andrés ahí hay un tema de formación de personal y me gustaría que tú mencionar un poco qué te parece fundamental en la formación de estos personales de las unidades centrales y un poco del rol de los multilaterales en esta formación Sí, muy bien Vamos a ver a mí el tema clave en este punto después de lo que hemos venido comentando todos y yo en particular centrando lo que comentaba antes de definir estrategias de generación de capacidades el tema clave Marcos yo creo que es el reto de la gestión del talento el reto de la gestión del talento el reto de la gestión del conocimiento creado es decir hay un problema evidente en la región no es único de Latinoamérica y el Caribe pero bueno yo creo que es posiblemente paradigmático aquí y es la rotación la rotación de gente que aprende sobre APP al interior de determinadas instituciones y luego se va al sector privado se va al sector privado normalmente por un mayor sueldo hay que saber convivir con eso hay que saber convivir con la rotación entonces ¿qué podemos hacer? lo primero es mitigar reducir la rotación y para mí yo creo que la clave está en gestionar el talento como lo hace la empresa privada es decir uno tiene que tener para la gente buena que tiene en sus equipos estoy pensando al interior de una unidad como la secretaría o un equipo de especialistas APP dentro del Ministerio de Obras Públicas uno tiene que tener para su gente un plan de carrera uno tiene que tener para su gente la capacidad de ofrecerles visualizar hacia dónde puede ir su carrera incluyendo movilidad interinstitucional incluyendo que vea la gente cómo puede cuando su carrera llega a un punto determinado pues a lo mejor tener ya un convenio pues no sé si me ocurre con el BNDES y entonces esa persona a lo mejor que está trabajando en la unidad APP de Minas Gerais que se puede ir a lo mejor al BNDES durante dos años y probablemente además mejorar su sueldo y coger una experiencia práctica de Project Finance y luego volver o sea hay que mimar el talento que vamos generando hay que tener planes de inception o sea de cuando fichamos a una persona este es tu manual estas son las reglas del juego estas son nuestras experiencias darle una capa de conocimiento de cómo funcionan las APPs en el país planes de sucesión claramente planificada cuando alguien se va tiene que hacer una buena traslación de sus papeles tiene que hacer coaching con la persona que le va a sustituir hay que institucionalizar la profesión PPP al interior de los gobiernos nuevamente apelo al certificado CP3P se trata de generar una especialidad profesional que es profesional de PPP y estos al interior de los gobiernos deben estar reconocidos como tal el que le gusta trabajar en APPs quiere ser un profesional reconocido por su especialidad y por lo tanto cuando está trabajando en un ministerio o en una unidad central quiere sentir que está en un equipo que está institucionalizado que tiene un cierto punto de reconocimiento profesional quiere estar expuesto a hablar con el privado quiere estar expuesto a hablar con otros ministerios con otros países por lo tanto por lo tanto básicamente estamos hablando de aceptar la rotación saber gestionarla minimizando su impacto fidelizando y tratando de retener ese talento y en todo esto los multilaterales juegan un papel esencial y yo les pongo en general a todos una nota bastante buena bastante alta pero precisamente empezando y no es en realidad somos en el mundo me parece que ya son 33 entidades acreditadas por APMG para brindar capacitaciones en torno a los TP3P bien es cierto que bueno nosotros somos claros líderes tanto en la región como a nivel internacional pero todo este certificado ha movilizado ya 12.000 exámenes en los tres niveles de todos esos exámenes que son tres niveles fundamentos preparación de proyectos y ejecución de proyectos en la región se ha realizado más o menos el 25% y de ese 25% la mayor parte la mayor parte porque están presentes todos los multilaterales el BCIE bueno la CAF no está está el BCIE está activo desde luego el Banco Mundial la IFC y el Banco Interamericano según nuestros datos que son representativos al punto de que hemos formado en el 48% de los exámenes del mundo está ligeramente a la cabeza el Banco Interamericano y no es por regalarle los oídos al Banco Interamericano pero lo más importante para mí no es eso lo más importante no es que el BID es destaque por eso sino porque además ha puesto fondos para traducir al portugués la guía compartido con el Banco Mundial ha financiado el 100% de la traducción de todos los capítulos de la guía de Preparation al español que por cierto muy prontamente va a ser anunciado ya como disponible y además el BID y es un tema esencial Marcos tiene una cosa que yo no he visto en otros multilaterales tiene un equipo y una institución como el INDES dedicada entre otras cosas a diseñar cursos itinerarios de formación a medida de lo que es el marco operativo de cada país tiene un programa específico para funcionarios en Colombia tiene un programa específico para funcionarios en Perú y eso me parece un tema esencial gracias Andrés y muy preocupado con el tiempo pero aquí me llama la atención que el tema de capacitación que siempre fue un problema se queda todavía más importante en el contexto de la diversificación sectorial de los proyectos como mencionaba José en Colombia por varias partes y ahí me pregunta Ludmila si puedes comentar un poco como líder de una práctica en BNDES para activos ambientales muy lejos del que él siempre se desarrolló como APP de América Latina ¿hay retos específicos de capacidades institucionales para sectores como bosques o parques? Sí, Marcos a gente recebeu no BNDES esa demanda para ayudar a estructuração de parcerias en estos proyectos que a gente llama de activos ambientales que son básicamente los parques para hacer la visitación incrementar la visitación y floresta para un manejo sustentable todo eso contribuye mucho para la conservación para la valorización de estas unidades de conservación y a gente teve que construir porque apesar de ya tener algunas experiencias en Brasil entonces el parque comenzó en 1998 creo que el primer contrato assinado fue de Iguaçu que creo que es el más conocido del parque nacional de Iguaçu de floresta de manera de florestal sustentable ya tiene 23 contratos el primer fue en 2008 pero todavía tiene mucho para crecer y esta fue una de las para ayudar a la escalabilidad y lo que conseguimos hacer lo que hemos intentado hacer es unir justamente lo que ya hay de experiencia tanto con estos contratos con estas experiencias de parcerías lo que dio lo que no lo que lo que fue la gestión con lo que tenemos de conocimiento en otros sectores aplicar mejores prácticas intentar desenvolver un desenho contratual que sea un poco más acessível al mercado y para eso contamos con varias parcerías BID ha contado con nosotros también para en el caso de floresta y queremos aumentar para la estructura de parques y floresta contamos con el Instituto CEMEIA por ejemplo que es un instituto una organización no governamental que viene estudando nuevas maneras de gestión y parcerías para estos ativos ambientales a un tiempo contamos también con la parcería del propio ministro los órgãos gestores el PPI que da una prioridad a este tipo de proyecto que es necesario para destrabar algunas cuestiones entonces intentamos conciliar lo que ya tenemos las experiencias que ya tenemos en otros sectores y colocar aquí pero no podemos perder de vista que son sectores que son a ser desarrollados y muchas veces necesitamos adecuar un poco al cliente también a capacidad que el cliente tiene de gerir estos contratos entonces no adianta a gente tentar propor también un mecanismo dentro de esta duración que sea muy complejo que después genera una dificultad de gestión otra directriz es a gente intentar simplificar mantener un marco una regulación dentro del contrato simple pero que consiga ser ejecutable para eso a gente precisa tener un poco de flexibilidad de contar con la flexibilidad un poco de expertise también los consultores que a gente contrata y tiene vista que también soluciones nuevas que a veces atendan algunos anseios y necesidades de estas entidades también geran necesidad de capacitaciones nuevas dentro de estos órgãos entonces para dar un ejemplo aquí muy rápido a gente estructura coloca dentro de nuestras modelajes los encargos acessórios de responsabilidad socioambiental que son encargos que el concesionario tiene que ejecutar en prol de actividades de interés del poder concedente y eso es una demanda era una demanda antiga empezó hasta en otras estructurações a gente conseguimos dar escala para eso pero a gestión a gente consegue hacer el desenho contratual y todo arcabuoso jurídico para que eso pueda ser hecho pero la gestión tiene que ser fortalecida y incrementada dentro también de los órganos creo que ese es un próximo paso que también podemos intentar ayudar aquí junto con nuestros parceiros muchas gracias lo que me conecta a un último comentario que hiciste que está asociado a la diversificación sectorial de las app que está pasando en Colombia DNP tienes tú mencionaste el kit municipal pero tienes planes de apoyar el desarrollo la formación desarrollo de capacidades a nivel local y nacional y nacional puedes expandir un poco más cuáles son nuestros planes sí marcos efectivamente lo que hemos dicho es que no es que los subnacionales no tengan capacidades sino hay que fortalecerlas y en ese orden de ideas aprovechando este cambio de gobiernos que va a haber en próximo enero estamos diseñando un kit que permita que permita que ese ese bagaje que traen los mandatarios actuales que han pasado por tres años cuatro años complejos que tuvieron que gobernar en pandemia y que traen unos proyectos claramente estructurados puedan hacer tránsito muy rápido hacia los nuevos gobernantes y que no perdamos los primeros años los primeros años de gobierno y desde el punto de vista nacional lo que estamos es intentando articular con todos los ministerios para que la inversión deje de ser sectorial para que pase a ser multisectorial entonces si el ministerio de transporte quiere desarrollar una vía que conecte un territorio que tiene tiene incidencia con el tema ambiental pues que claramente se desarrollen los proyectos ambientales alrededor del mismo y es sentar a dos o a tres ministerios entonces claramente estamos en esa coordinación institucional de encontrar proyectos estratégicos lo hemos denominado así no estamos estamos trabajando fuertemente en reforma agraria en compra de tierras pero no podemos comprar compra de tierras si no llevamos al territorio los acueductos si no llevamos las vías si no llevamos los aeródromos entonces en ese orden de idea lo que estamos haciendo es una articulación con los diferentes sectores para identificar claramente estas posibilidades de negocios para que ya sea vía presupuesto o vía APP podamos financiarlos una anécdota muy corta es nosotros tenemos el mecanismo de obras por impuestos en el país pasamos de un cupo de 400 mil millones de pesos en la vigencia anterior a 800 mil millones en esta vigencia pero los privados solamente encontraron proyectos estructurados por el orden de 350 mil millones de pesos eso quiere decir que tenemos una ventana de oportunidad grande para estructurar proyectos que están listos para ser financiados pero que no tienen hoy ese ese pipeline que hemos reclamado todos gracias José y de hecho todos los que están aquí seguro están de acuerdo con las conclusiones del panel de que no hay ningún solo programa de APP exitoso en el mundo en que los gobiernos no tengan dedicado atención en desarrollar sus capacidades internas mira el apuro de correr para hacer proyectos casi siempre eleva al fracaso y si los gobiernos no se cuidan de organizarse internamente el éxito no pasa y las experiencias que hay aquí demuestran justamente esto la gobernanza de las instituciones tiene que ser adecuada las entidades estructuradoras tienen que tener su capacidad hay que haber mucho cuidado con la formación de personal de los equipos y si las reglas no están en lugar para que todos coordenense bien el éxito no pasa y con esto esta experiencia que acabaron de escuchar indica los caminos de cómo que las app pueden generar valor para los usuarios para los gobiernos y para los inversionistas y así mejorar la vida vidas en toda América Latina muchas gracias a todos por compartir nuestras experiencias muchas gracias aplausos